En los próximos vídeos te voy a explicar por qué es importante que tengas un blog de fotografía en tu página web, cómo puedes diseñarlo y añadir entradas fácilmente. Una de las funciones más importantes que van a tener los artículos que escribas en tu blog va a ser la de mejorar el SEO de una serie de términos más específicos y que actualmente estarán buscando tus potenciales clientes. Por ponerte un ejemplo, si eres un fotógrafo de bodas y vives en México, un post que puede ayudarte a posicionarte mejor podría ser el siguiente. Boda romántica en el Hotel Marquis Los Cabos. La idea con esta serie de posts es la de captar la atención de clientes en Internet, ofreciéndoles información de utilidad y atraerlos hacia tu web de fotografía. Por ese motivo, disponer de un blog de fotografía y vídeo que te igna un diseño totalmente integrado con el resto de tu web y que te permita subir galerías de fotos a tamaño de pantalla completo, gracias a la incorporación de un visor de imágenes, te va a ayudar a posicionarte mucho mejor en Internet. Y con la posibilidad de compartir tus artículos con las fotos de tus posts en las redes sociales, tus publicaciones incrementarán su visibilidad en la red. Tu blog de fotografía te puede ayudar a llegar a muchos más clientes a través de Internet y las redes sociales. Y es otra de las piezas clave dentro de tu negocio online, para meterse al público en el bolsillo, con contenido interesante y útil para ellos, como por ejemplo, trucos, recomendaciones o las últimas sesiones de fotos que has realizado, y también para mejorar el posicionamiento web de tu sitio en los resultados de los buscadores. Mi recomendación es que publiques artículos con cierta longitud de texto y que lo hagas periódicamente. Por ejemplo, una vez cada 15 días o una vez al mes sería lo mínimo. Escribe para tus clientes y potenciales clientes. Dirígete a ellos de forma desenfadada y directa, tal y como le hablarías a uno de tus amigos. Ahora veamos cómo puedes añadir tu blog de Arcadina las diferentes entradas.